Las mejores ofertas día. Hasta el miércoles 25, leche entera y descremada larga vida día por un litro a 419 pesos. Y choclo amarillo entero día por 300 gramos a 399 pesos. Y también aceite de girasol día por 900 mililitros a 599 pesos. Con día y gas. Las mejores ofertas día. Hasta el miércoles 25, leche entera y descremada larga vida día por un litro a 419 pesos. Y choclo amarillo entero día por 300 gramos a 399 pesos. Y también aceite de girasol día por 900 mililitros a 599 pesos. con Día y Gas.